Ay, feliz Buenas noches Colombia ¿Cómo dice? Ay, vivo Vivo Ay, vivo Vivo, pendiente, sé que ella no llama Sé que no ha llegado a su casa Enseguida empiezo a logiar Siento que yo no le tengo confianza No sé por qué no juega falla Ni motivo pa' desconfiar Ay, esos celos Están acabando con mi alma Yo no entiendo Realmente qué es lo que me pasa Y le da rabia por todo si tenés razón Hacelo porque sí, hacelo porque no Y si trato de desgandarme, sé por no dejar Cada día que se pasa, yo no sé lo más Ay, qué problema tan grande sé que tengo yo Que el papá lo celoso es en mi corazón Ay Y no puedo llamarla siquiera Que enseguida me pongo ni un loco Y es que sabe que ahí me da piedra Y se pone más bonita de propio Y es que sabe que ahí me da piedra Ay, se pone más bonita de propio Y soy celos y qué Soy celos y qué Soy mi vida y no voy a cambiar Soy celos y qué Soy celos y qué Y aquí me quiera que se dé que se da Y me da rabia por todo si tenés razón Y la celo porque sí, la celo porque no Y si trato de desgandarme, sé por no dejar Cada día que se pasa, yo la celo más Y qué problema tan grande sé que tengo yo Que el papá lo celoso es de que, 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 que Ay, hombre Pero qué cosa tan linda Dice, dice, que, que, que Y su placa Y como dice el muchacho Ay, apretadito, apretadito Esto es lo que le encanta a mi hermano Emilio, Dina y José Garbi ¡Apriesta, apriesta! Ay, ay Oye, José Navarro Y el gran Jacobo Siempre ahí Ay Los campanerías Oye, si supiera la gente que Ay, pero Lo bueno de toda esta historia Es que ella también es celosa Sufre de lo mismo también Quiero Deja de pensar en otra cosa Si sé que mi novia es juiciosa Y yo no la quiero perder Y yo quisiera Pasarme la vida tranquilo Pero el celo Me ataca despierto y dormido Y cuando salga a la calle Me le pego atrás Y cuando salga a la casa Me pongo a beber Y cuando voy de regreso La vuelvo a llamar Pa' que salga a buscarme Me lleve a acostar Pa' donde le paro Que no pone a llamarla siquiera Que enseguida me pongo Ni un loco mané Ella que sabe que me da piedra Ay, se pone más bonita de propio Ella que sabe que me da piedra Ay, se pone más bonita de propio Y soy celosique Soy celosique Así mi vida no voy a cambiar Soy celosique Soy celosique La que me quiera Que se deje celar Y me da rabia por todo Si tenés razón Y la celo porque sí Y la celo porque no Y cuando salga a la casa Me se pone a dejar Cada día que se pasa Yo la celo más Y qué problema tan grande Sé que tengo yo El papá lo celoso Este jayayayayay Oye, y con cariño para Camila Camilo, quiero los amores de Luis Medina Mi hermanito Oye, muchacho Ay, no la celo más Y es por no dejar A mí no se lo me va a cambiar Que no la celo más Y es por no dejar A mí no se lo me van a matar Ay, soy celosique Soy celosique Así mi vida no voy a cambiar Soy celosique Soy celosique La que me quiera Que se deje celar Y me da rabia por todo Si tenés razón Y la celo porque sí Y la celo porque no Y cuando salga a calmar Me se pone a dejar Y cada día que se pasa Yo la celo más Y qué problema tan grande Sé que tengo yo El papá lo celoso Es este Es este ¡Ahí! Muchísimas gracias De veras Oye, esto entró con energía Muchacho Porque Tabo la dejó Fue mejor dicho Me dejó hasta agitado A mí ¿Qué? 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 Gracias.